To call or to make a phone call. Llamar o hacer una llamada telefónica. Apele o pase un apel telefónico. Hit plus electricity plus talk or hit plus phone is to make a phone call. Volver más electricidad, más hablar o volver más teléfono es hacer una llamada telefónica. Graper plus electricidad, plus barrer o graper plus teléfono se pase un apel telefónico. Da hamsien, da hamsien. I will talk it, da hensien. I took talking, I chuei len, ging gai chun, yun rion bui che, da isem kailui heng yin. Hit plus call plus wire is to make a phone call in some haka speaker. Golpear, más llamar, más cable es hacer una llamada telefónica. En algunos haka hablantes. Fraper plus appeler, plus cabrer, se te pase un apel telefónico. Y don se tome la couture haka. Bye bye.